Ahí está llegando la próxima y segura senadora de la República, la doctora Kenia Mejía de Bisonó, el parque mirador de la ciudad de Miches, acá en el área del malecón, donde decenas de mujeres jóvenes deportistas que practican gimnasia acá, les esperan. ¡No, no, no! Bueno, ahí está la próxima y segura senadora de la república también practicando el baile del trac acá, en el área del malecón de Miches. Genio Mejía de Bisonó compartiendo con las damas, las jóvenes de acá, de esta ciudad. Genio Mejía de Bisonó, tu próxima senadora también le pega el trac en el malecón de Miches. Y como siempre, usted la ve primero aquí en actualidadseivana.com No, 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 baila los adultos también los niños.